Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Otra vez Jeffrey Vargas en compañía de Jesús Alberto Calcina Cáceres Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de los deportivos De hoy, viernes 22 de noviembre Con muchísima información que prepararles para ustedes Ya tenemos listas nuestras entrevistas Cabe indicar Jesús, permítanme en todo caso ¿Qué tal Jeffrey Vargas? Hoy día viernes 22 a esta edición fin de semana de los deportivos Sí, fin de semana, último día, mejor dicho, último programa de la semana de los deportivos El día de hoy, donde hoy día han sucedido cosas en la liga 1 Donde a mediodía le quitan puntos a comercio Luego lo devuelven, estas cosas, cosas de locos ¿Usted atribuye eso, señor? ¿Usted a qué atribuye esta informalidad? Una bajesa Mira, mira, esta es la federación peruana de fútbol Justamente si la cabeza está así, ¿cómo va a estar el cuerpo, no? Mira, empezar por la federación Maloneando nuestro fútbol peruano De esta forma, señores Nunca antes se ha visto en el mundo que un equipo Baje a mediodía, le quiten puntos Luego más tarde los sur O lo devuelven 4 puntos Claro, estaba descendido Estaba descendido Prácticamente no tenía nada que hacer en un comercio en el campeonato Sin embargo, como usted se está sorprendiendo con la información que le estamos brindando ahora Nosotros igual estábamos sorprendidos en la tarde Cuando verificamos la información en los portales dedicados a prensa deportiva Y se confirma el retorno de los puntos a unión comercio Es decir, sigue con vida No ha pasado nada Cuando en horas de la mañana, como lo dice Jesús Alberto Ya prácticamente unión comercio estaba desaparecido de la liga Bueno, prácticamente iba a ser el nuevo inquilino de la liga 2 Lamentablemente, la informalidad Jesús Alberto Nuevamente se hace presente en nuestro fútbol disque profesional Sí Vamos justamente con la información Y nos metemos de lleno en el tema de la liga nacional Ante Cristal que baja este domingo 3 de la tarde en el estadio Guillermo Viseño Hoy ha entrenado el equipo adivinacional Medio de la mañana en el estadio Guillermo Viseño Con la entrevista vamos primero Vamos con Daudín Nero Nero Vamos con Nero Sí, justamente Posible que va a estar en el 11 Este domingo Ante Cristal Sí Muy bien A continuación de la gente 2.0 Este es una semana importante para nosotros A terminarla de la mejor manera Y a esperar que darle una alegría A la gente y a nuestra familia Los últimos partidos que quizás no nos fue tan bien ¿No? En lo que es el puntaje Sí, sí La verdad Queríamos asegurarlo antes No sé Donde las cosas hacía el fútbol Pero bueno Todavía tenemos Un mismo tiempo Tenemos Un partido para disfrutar Y la herramienta que nos da el profesor Para disfrutar Para disfrutar Y la herramienta que nos da el profesor ¿Sería tu primera final en el fútbol peruano? No No, hombre En Elberga jugué a final y gané una Así que Me intento poner allí Y aprovechar esta oportunidad Para seguir sumando En mi carrera de jugo política Sin duda Un medio positivo entonces Para usted Estuve en Copa Libertadores con Elberga Y ahora Diputado en la fútbol Y ahora diputado en la mente Mira En mi carrera llevo Más o menos Unas cinco Libertadores Dos suramericanas Más o menos Ese es mi currículo internacional Y sí Sería bueno Darle una alegría A la gente De Juliaca Para que Mi nacional vaya A una Libertadores ¿Cierto? Entonces Y si me quedo por acá Pues Obviamente Grato sería jugarla Entonces esperemos Primero vamos paso a paso A A A A A asegurar a Libertadores Y al campeonato Y al campeonato A pedir el apoyo de la gente Para que vengan Valentarlos a ustedes Como siempre lo han mencionado Sí, sí, sí La gente siempre La verdad siempre nos ha apoyado Esta distancia No está yendo bien No nos fue tan bien Pero Tengo la certeza De que vamos a darlo Al máximo Así que esperamos Que nos apoyen Y que vengan a lesar A un paso A un paso de la final Como lo dice El doble Leudo Jesús Alberto En realidad Está dentro De las posibilidades No ha menguado En nada Las posibilidades De Deportivo Y Nacional En poder llegar A la gran final Únicamente Está En el once En la actitud De los jugadores Que puedan presentar Este fin de semana Ante el Sporting Cristal Tienen las chances intactas Pueden hacer historia Pueden llegar A la final Directamente Si es que los resultados Se dan Evidentemente Pero De que tienen Toda la posibilidad abierta Evidentemente La tienen Jesús Alberto Si justamente Leudo mencionaba Que están a un paso Y a la final Como tú mencionas Están entre los jugadores De que este domingo Ante el Cristal Tienen que Sacar un resultado Para que la gente También No se vaya descontento Del estadio Entonces prácticamente Un resultado Parecido Como un triunfo Que es lo normal De casa Cuando un equipo Localista juega Y que saque Este resultado Entonces Yo creo que Ya llegando A la final Entonces Vas con un resultado Positivo Llegando A la final Lo comprometo Jesús Alberto Su score Su score Para el día de domingo Dígame ¿Cuál es su score? 1-1 1-1 ¿Cómo dice Que es un favorito Jesús Alberto? No Yo me refiero A el equipo A los farés Que tienen que Llamar el compromiso Que confía tanto En Binacional Tiene que dar Un marcador favorable Imagino A Binacional Una cosa Es dar una opinión Y una cosa Es analizar El equipo De Binacional Por eso Le prometo ¿Cuál es su score? Por eso Yo te digo En mi opinión Un empate 1-1 Un empate 1-1 1-1 Bueno ¿Qué tal confianza Señor Jesús Alberto? Bueno El tuyo El tuyo 1-0 1-0 1-0 Ah ya 1-0 Perfecto Cerra Y estoy seguro Que va Este fin de semana Binacional Alguien vino Al local No está hablando Ahí internamente Ah sí Por favor Anunciamos A nuestros seguidores A nuestros haters A la gente que nos oye Que nos ama En las redes sociales Ha regresado Ronald Vázquez Que nos está apoyando En la producción En el programa Estamos seguros Que pronto Va Un estado de recuperación Va a volver a aparecer Entre cámaras Dando toda la Increíble información Que tiene Gana el minuto Ronald Vázquez Dice Gana el cristal Ustedes no han escuchado Desde pronto Jesús Margas 1-0 A favor del binacional 1-1 Y el empate Jesús Calcina Ronald Vázquez Gana el cristal Muy bien Esperemos el fin de semana A continuación Tenemos preparada También una entrevista Con Fernández El jugador del binacional Que ha En realidad Destacado Edel Fernández Que ha destacado Buena defensa Del año Ha hecho una muy buena campaña Desde mi punto de vista Y bueno Consultamos a él Cuál es su expectativa En relación al partido Del fin de semana Un partido importante Para ustedes Aquí en Juliaca Ante Cristal Sí, claro Un partido importante Como el que Los demás Que han venido jugando Pero bueno Estamos trabajando Para Para de una vez Tender la clasificación ¿No? Para la tienda ¿Se complicaron Los dos últimos partidos? Sí, pero Eran partidos Complicados Siempre para nosotros Alianza viene De pelea arriba Nosotros queríamos ganar Para poder acercarnos Y lastimosamente No supimos Jugar Lo que nosotros Siempre hacemos Tener el balón Jugar por las bandas Creo que la ansiedad Nos ganó mucho Por querer ganar Ese partido Y poder acercarnos Pero bueno Seguimos en la lucha Seguimos para poder Seguir jugando En la final Ahora Afrontar este partido Con algunas bajas ¿No? Por temas de lesiones Por temas también De expulsión Sí, claro Es una pena ¿No? Tener suspensiones Lesiones también Lo bueno Que todos Trabajamos al 100% Para poder Tener un cachito ¿No? Y poder jugar Los partidos Y bueno Ahora es la Llega la oportunidad Para poder demostrar Invitar finalmente A la población Para que el domingo Vengan a alentarlos A ustedes Como siempre Lo han venido haciendo Sí, de todas maneras El apoyo es fundamental Sabemos que están Molestos Insinuando muchas cosas Que de repente No es lo indicado Pero bueno Solamente Invitarlos Para que vengan al estadio Y a seguir apoyando Que nosotros Siempre nos damos íntegro Para ganar Y llegar ahora A este Seguimos en la lucha Decía muy bien Eder Fernández Jesús Alberto Yo creo que sí La 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 Solo depende De binacional Cuando el árbitro Da el pitazo final Michael Espinosa Va a ser Michael Espinosa Tiene toda La responsabilidad De este fin de semana De llevar un buen partido Porque todos los ojos Van a estar sobre él Cuidado Con los movimientos Extraños Cuidado Con las Maritas Pero Michael Espinosa Durante todo el campeonato Va a tener una O sea No va a tener mala impresión En todos los partidos Desde su punto de vista Sí, claro O sea De uno al diez Siempre le han considerado Seis puntos Siete puntos Nunca le han criticado Michael Espinosa Arbitro mal Todas esas cosas Confío en su calificación Señor Jesús Alberto Yo Pero que señor Yo pienso que sí Si le ha hecho En todo el campeonato Si le ha hecho En todo el campeonato Obviamente también Tiene que En este partido O quizás sea su último partido Del año Arbitrando este Michael Espinosa Yo creo que lo hace De la mejor forma Espero Pero además En el fútbol peruano Aparte de ser Muy informal Todo puede pasar Claro Yo te veo de las docenas Con las que va a suceder También el día de hoy Gran muestra Vamos a saludar a la gente Por favor Jesús Alberto Vamos a distendir un poco De la atención del programa Vamos a saludar A Filemón Zongo Quispe Y ese es mi score Binacional 2 Cristal 3 ¿Qué pasó? Fíjole Alexander Yucra Ortiz BBB Nacional 2 a 0 Ante Cristal Dani Lipa Sporting Cristal Va a ganar Seguro Es eso Dice Muy bien Muy confiado Dani Lipa Mesías Mendoza Rojas Gana Cristal ¿Ya cuántos van? Creo que van 3 A favor de Cristal Percy Zapana Sporting Cristal 3 Binacional 0 4 No puede ser Fidel Fidel Larico Ayamaman Un saludo al brother ¿Cuándo me voy acá al programa? Ya no hay entrada El brother quería entrar Pero no Estaba esperando el día de hoy Supuestamente el día de hoy Se iba a abrir Justamente con la tela de entrada Pero se había acabado ya Bueno Vladimir Anko Marroquín Saludos para los deportivos En especial para León Viejo O sea Jimmy Ya tiene chapa El señor Valencia León Viejo Pero bueno Jesús Alberto ¿Qué vas a mencionar En relación A lo que se estaba dando Durante el transcurso del día En realidad Este retiro de los puntos A Unión Comercio Y nuevamente Lo que ha decidido La Federación Revertir los puntos A Unión Comercio En este quita y afloje Que ha tenido Durante el transcurso del día ¿Cuál es tu análisis En relación Quiero decir Al partido de Alianza De lo que da la Federación Nunca En ningún país Se da estas cosas Por el tema Ya Yo le denomino Un baja administrativa A Unión Comercio Porque lo gana En cancha Los puntos Sin embargo En mesa Por falsificación De documentos La Federación Se da cuenta Y lo baja Puntos Es increíble Es increíble A medio día Ya la información Está confirmada Todo de que Unión Comercio No tenía posibilidad Si ganaba Alianza Lima O si empataba Nada Prácticamente Estaba descendido A la Liga 2 Pero ¿Qué pasó En la tarde De que lo devuelven Los 4 puntos? Y queda con 34 puntos Unión Comercio Que queda con vida Pero yo Estaba averiguando Investigando ¿Qué dice justamente El código de ética De la FIFA? Que está en el artículo 24 inciso 2 Lo voy a mencionar En el caso De falsificación De documentos El club Deberá ser Susperido De toda acción Relacionada Al fútbol Por un periodo Mínimo De dos años Es claro ¿No? El código de ética De la FIFA La FIFA Pone las reglas De quien debería ejecutar En este caso Sería la Federación Federal del Fútbol Sin embargo ¿Qué es lo que pasó? Era evidente De que Unión Comercio Había falsificado Los documentos Era evidente Yo no encuentro Un sustento El por qué Le han devuelto Los cuatro puntos Ahora Que sigue Con la Unión Comercio Para poner en contexto Jesús Alberto A todos nuestros Pero ¿Quién estaba Más beneficiado Ahí Alianza Lima Porque jugaba Unión Comercio No necesitaba jugar Claro Ya tenía Los tres puntos Asegurados Unión Comercio Anímicamente Ya está Por debajo ¿No? En relación a eso Jesús Alberto Partido entre Unión Comercio Y Alianza Lima ¿En qué hubiese Influido Ahora El partido El fin de semana Entre Binacional Y Sporting Cristal? Sobre el tema De la quita de puntos Unión Comercio Exactamente Perfecto Alianza El más beneficiado ¿Por qué? Porque Tranquilamente Jugaba Unión Comercio Sin ninguna presión Porque Unión Comercio Antes de que Lo iban a quitar Los puntos Se jugaba La baja Si ganaba Podía Ponerse En salva Pero ahora Con la quita de puntos Que la baja Medio día Alianza Tranquilamente Podía jugar Tranquilamente Podía ganar Y tranquilamente Podía campeonar En el tema De clausura El tema De Binacional Ahí sería un poquito Binacional En sí Depende de sí mismo De su resultado De Binacional De lo que Claro Si saca un empate Anticristal Hace 62 No le alcanza Ni ganando Alianza Lima Porque haría 61 Salvo De que La reserva De Alianza Lima Gane Y quede en segundo lugar Que le otorga Al segundo lugar De la reserva Un punto Y para poner en contexto Y para en realidad Recordar a nuestra Teleaudiencia Jesús Alberto Lo que pasó En realidad Entre San Martín Y Unión Comercio ¿Dónde se genera Este problema Con Unión Comercio? Es que Unión Comercio Partido con San Martín Que visitó la capital Y que jugó En el estadio De Sporting Cristal Que es usado Por San Martín Como estadio localista No presentó Médico Dentro de su cuerpo técnico No estaba presente El médico De Unión Comercio Siendo una presencia Importante E insustituible Dentro de un comando técnico ¿Y a qué apelaron? Los dirigentes De Unión Comercio Que es increíble Es una situación Creo que nunca antes Se ha visto Han falsificado documentos Señores Han falsificado documentos Haciendo ver O presentándolo A la federación Que estaba presente El señor El médico Del equipo Que cubrió Las necesidades Del equipo En cuanto al partido Tuvo desarrollo Pero bueno Finalmente se descubrió Que esto no era cierto Que no había sido así Que el equipo Que los dirigentes Que el personal Del club Había falsificado Documentos Que fueron presentados En su debido momento Al comisario O la persona responsable Del partido Siendo totalmente falsos Entonces En su justa razón La gente De Esporte en Cristal Apela A la comisión De justicia De la federación En un primer momento Salen favorecidos En un segundo Momento De la investigación Del proceso Les dan la contra Increíblemente Ahora en la mañana Se conoce El retiro De puntos De Unión Comercio Precisamente En relación A este caso Y por la noche Nos enteramos De que los puntos Habían sido Nuevamente revertidos Entonces Ahora el tema Este tema De los reclamos Todo eso Lo presentó Los directivos De San Martín Solo ellos Pero al final Hasta medio día Como tú has dicho La hora de estos puntos A Comercio Los beneficios Habían varios El mismo El mismo Municipal Pero Gracias a quien Gracias a Álvaro Abarco Quien fue El que insistió Bastante En este tema Justamente Con los puntos De que Con el reclamo Pero al final Al final Como En la tarde Ya No han devuelto Cuatro puntos A Unión Comercio Cosa de locos Lamentablemente Justo al final Del campeonato Se dan ese tipo De cosas Lamentable Triste Para el desarrollo De nuestro fútbol Que precisamente Mañana Tiene una de sus Mayores pruebas Que es La final La primera Final Única O el primer Partido De la final Única Que se va a dar En la Copa Libertadores Que precisamente Que impresión Se va a llevar La Comebola Porque la Comebola Ya está presente Acá Bueno El señor Alejandro Domínguez Que es el presidente De la Comebola Tampoco Le soy sincero No es De mi mayor confianza Por algunos hechos Anteriores Pero bueno Tiene razón Es Que cara Mostramos De nuestro fútbol Ante el continente Ante el mundo A un día De la final De la Copa Libertadores Ahora es en realidad De la final Pero bueno Serán cuestiones Que analizar Más adelante Esperemos Reiteramos Que el buen fútbol Acompañe este fin de semana Binacional Que logre los tres puntos Que logre la victoria Que bueno Que su pase A la final Se vea En realidad Libre De todos estos problemas Alejado De este tipo De situaciones Que lo único Que causan Y que provocan Es que Nosotros mismos Cuestionemos El devenir De nuestro fútbol Vamos Justamente Con los Si Producción Nos dice Nos vamos A una Tauzai Vamos a agradecer A nuestro